El Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Lizalde, visitó el Centro Cívico-Cultural El Bosque para dar a conocer los efectos y la importancia de la reforma tributaria ante los diversos dirigentes sociales de las comunas de San Ramón, La Cisterna y El Bosque. El encuentro se realizó en el marco de la actividad Diálogos Ciudadanos, reuniones organizadas por el diputado Daniel Melo para explicar e informar a la comunidad las principales reformas que lleva a cabo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Queremos que nuestros vecinos y vecinas, nuestras dirigentes sociales, se puedan enterar, que puedan dialogar, puedan conversar, podamos debatir, deliberar de cómo queremos construir nuestra democracia. En definitiva, cómo avanzamos hacia un país con mucha más justicia social, con más derechos sociales, un país donde el diálogo, la deliberación, sean parte cierta del país que queremos construir. El encuentro fue inaugurado por el alcalde Zadimelo, quien valoró el diálogo entre el Ministro Gocero de Gobierno y los Ciudadanos. Nos importa la agenda pública que nuestro gobierno está encabezando hoy día y el debate y la discusión. Queremos una reforma tributaria que efectivamente coloque los recursos para que efectivamente este país avance, hace un país mucho más inclusivo. Durante una hora, el secretario de Gobierno abordó la reforma tributaria, graficando con ejemplos el real impacto que tendrá este proyecto en el bolsillo de los chilenos. La reforma hace realidad el principio de equidad tributaria. Los que ganan más, contribuyen más. Este es Chile, ¿ya? Y aquí está el más pobre, uno. Y acá está el más rico, diez. Del uno al diez, el más, el pobre al más rico. ¿Está claro el ejemplo? De uno a diez. Tenemos diez chilenos, uno el más pobre, diez el más rico. Chilenos o chilenas, siempre hay que hablar con equidad de género. Bueno, ¿dónde está el más pobre? En el uno. El más rico en el diez. ¿Y dónde está la clase media? Entre el cinco y el seis, ¿cierto? En la mitad. ¿Cuál es la carga tributaria? Es decir, el peso de los impuestos de acuerdo a estos diez niveles. El nivel uno, los más pobres, cero coma dos, cero coma dos por ciento. ¿Cuánto queda después de la reforma? Cero coma dos por ciento. Es decir, se mantiene igual. Nivel cinco, clase media, del uno cinco al uno cinco. Vamos al nivel diez. El diez por ciento de más recursos. Su carga tributaria actual es diez coma dos por ciento. Diez coma dos por ciento. ¿A cuánto aumenta? Al veintitrés coma ocho por ciento. Es decir, más del doble. Ahí está radicado el aumento de los impuestos. En el diez por ciento más rico. En el diez por ciento con más recursos. Tras su discurso, el ministro Elizalde respondió a las preguntas de los cerca de cien dirigentes que asistieron. Cerrando el evento, el secretario de Estado visitó las instalaciones del Centro Cívico Cultural en compañía del alcalde Zadimelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!